Hola gente Fit de Lomasin, el día de hoy tengo el honor de presentar a Ignacio Ramírez, él es instructor personalizado también de spinning con marca Schwinn, TRX y nos va a hablar de los beneficios de lo que hace la bicicleta, pero quiero que dejara algo muy claro, la bicicleta no nomás tiene que ser spinning como la que estamos aquí mi compañero Ignacio y yo, pueden hacerlo al aire libre o en una bicicleta estacionaria en su casa, los que tengan, es bastante funcional, trabaja toda la masa muscular, sobre todo el centro que es el abdomen, que ese siempre trabaja y poco a poquito les vamos a ir ahí diciendo qué es lo que pueden hacer si están en una clase de spinning o si andan en ruta en la calle o estacionaria. Muchas gracias y bienvenidos. Hola que tal, como están todos ustedes, vamos a presentar lo que es una clase de ciclismo de bajo techo, denominado mejor y conocido como spinning, también lo pueden hacer en ruta en sus bicicletas, aquí es el ejercicio todos los días, vamos a presentar las diferentes posiciones que manejamos en el ciclismo de bajo techo. Vamos a iniciar con posición segunda, arriba, trabajando lo que es el tren inferior, pierna y glúteo, una cadencia moderada, mantenemos el abdomen contraído, inhalo y exhalo, resistencia media, hay que cuidar mucho la resistencia para tener una intensidad moderada, aquí, siempre contrayendo el abdomen, aquí está al frente, brazos relajados, continuamos con brazos al frente, bajando, abdomen contraído siempre, inhalo y exhalo, regreso, hacemos intervalos, tres repeticiones, con un breve descanso de cinco segundos, y abajo de nuevo, regreso, y vamos por el último, ahí abajo, aumentando intensidad en velocidad, continúo, relajo brazos, no tenso las manos, y hacemos cambio a tercera posición, extendiendo cuerpo hacia atrás, cadera en balanceo, lado a lado, posición, cadera sobre la parte de atrás, será el asiento, estas dos posiciones las podemos manejar en clase de ruta, una bicicleta común, la que tengamos en casa, inhalo y exhalo, las manos relajadas, un balanceo ligero, cuerpo lado a lado, seguimos, aumento en intensidad, perdón, vamos, poco a poco voy subiendo una montaña, resistencia pesada, manejo ahí, cadera, balanceo, espalda, y cuello, seguimos, en primera posición, tomamos un breve descanso, bajamos resistencia, me recupero, aproximadamente unos 30 segundos, como velocidad, aumento poco a poco, y empezamos a hacer carrera, intensificamos, respiración, inhalo y exhalo, vamos, estiro al frente, nivelo cadencia poco a poco, las clases consisten en aproximadamente 40-50 minutos, intensidad media, moderada y avanzada, regreso a primera, relajo con resistencia, subiendo poco a poco, para nivelar y estabilizar la cadencia de pedaleo, moderado, y relajo ahí, esto por hoy, nos vemos a la próxima, gracias, gracias, y y y y y y y y y Gracias por ver el video